¡Hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que venga. Hoy nos toca ver el partido de River vs Talleres de la Copa Libertaderas, obviamente aquí directamente en mi canal. Yo lo voy a estar subiendo en resumen, así que espero que me sigan apoyando a los que son de River de corazón como yo. Vamos a echarle con todo, así que esperemos que hoy se dé el partido. Ya vamos con un gol de ventaja, pero pues todo puede pasar. El partido pasado de River contra Gimnasia estuvo ahí medio dudoso. Sabemos que Talleres es un equipo fuerte también, pero pues vamos a disfrutar este duelito. Y nada chicos, vamos, venga. No manches, empezó triste esto, saber que unos hinchas de River perdieron la vida rumbo al partido. ¡Qué mala onda, qué mala onda! Pero nada, un minuto de silencio, hay que respetar eso, la verdad que lástima por sus familias de corazón, se los digo. Y nada, pues a disfrutar el partido y que gane River por esa gente, venga. Bueno chicos, arranca este partidillo, esperemos que tenga toda la suerte del mundo, todo el éxito para mi River Play de corazón. Nuevamente también para Talleres que tenga un buen partido, pero obviamente que gane mi poderosísimo River y venga que se puede venir el primero. Uff, no había nadie, buena ahí. Bueno, es la primera llegada más o menos más peligrosa que ha habido desde que empezó a comer partido, en minuto 7. Pero bueno, yo creo que River va a jugar un poco así, va cerrado porque no quiere, no quiere tener problemas, va ganando 1-0. No se va a precipitar. Ah, queda complicado está, está complicado la verdad. Obviamente como digo, River no va a querer hacer nada que lo incomode, así que va a estar jugando así todo el partido. Y lo único que están esperando los de Talleres es algún contraataque, algún contragolpe. Así que así va a ser el partido, va a ser un partido tranquilo. Hasta que meta gol, no sé si ya va a meter gol Talleres, ahí creo que se va a abrir un poco más. Bueno chicos, vamos, se viene el tiro libre. Ojalá mandense alguien, se manden algo bonito, algo importante. Algo que haga la diferencia porque están, están muy tranqui. Viene, bien, uff. No, 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 no. Están, están un poco fríos, están fríos. Hace por el clima en ese momento, obviamente, ya ahorita que estés viendo el video ya no está haciendo frío. Pero en ese momento es todo frío que ahorita Buenos Aires ha estado heladito, ha estado heladito. Bueno, nuevo tiro libre, nuevo tiro libre. Ya me estoy preocupando un poco. No me quiero poner tenso, pero estoy un poco preocupadillo ya. La verdad que no está, no está conservando la pelota River. Talleres está más, más pegado. Tiro libre para Tasseres. Ahí está Portilla Centro. Uff. Cerca del bigotón. De catalán. Se está poniendo intenso esto. Se está poniendo intenso esto. Bien, nada, nada, nada. Nada de nada. Igual el balón sigue perteneciendo a talleres. Están presionando. Muy cabrón, muy cabrón. ¡No! Uff. 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 Güey, sí me asusté. Sí me asusté. Qué buen disparo. A ver. No se volvió loco. Le pegó un rayazo. Si va la... No sé. Aquí se ve que acaba más lejos de la portería. Pero si hubiera ido al ángulo... No sé si Armani hubiera llegado, ¿eh? Ya, ya, ya. Hagan una, hagan una. Hagan una. Hagan una. Uff. Uff. Tiro de esquina. Tiro de esquina. Bueno, ya se vio un poquito más. Ya se vieron un poco más animados. Ya era hora porque la neta que estaba viendo como que no avanzaban ni madres. Vamos, que se viene el tiro de esquina. Ándate algo bueno, papi. Ándate algo bueno. Vamos a enfriar un poco el partido. Un golcito caería perfecto. Uff. Otro tiro de esquina. Bien ahí, bien ahí, bien ahí, bien ahí. Ahí está. Cae el error. Cae el error. El error. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! Por estar jugando la pelota ahí. Intentando hacer su cachivacheo. La verdad es que ahí el taller se la regaló. Se la regaló. El portero pudo haberla sacado hasta su casa, si quiere. De lado. Se veía que lo estaba presionando muy bien. Y bueno. Ahí cae el primero. Bien, bien. Yo digo que ese se parece. Los que conocen al cantante redimido. Yo digo que Borja se parece a ese. Pero ya se veía. Estaba presionando muy bien. El portero se veía que se tensaba en momentos. Se tensaba. Y ahí fue donde que el error se vio. Muy bonito. Está bien ahí. Que no se volvió loco. Qué taco tan hermoso. Bello. Qué necesidad de... Letal. 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 Y lo peor todo es que... A ver. Dayer es el que andaba manejando mejor el partido. Pero... Si se te duerme... Te descarga, hermano. Te carga. Bien ahí. Bien, mi Borja. Vamos. Rápidamente. A este resultado. Lo alzo. De 2 a 0 en la serie. Viene a Rivero. Rivero. Uh. Qué buen disparo. Hermano. Yo sé que... Que yo creo que River gane. Pero, amigo. Qué bien. Le pegó bien por Armani. También ahí. Metiéndola. La mano izquierda con todo. Pero... Hermano. Hermano. Peligrosillo estuvo. Peligrosillo estuvo. Ahí se venía el error. Que ahí se venía el error, eh. Me quedé. Me agarró. Me agarró en frío. Me agarró en frío. Cuando todo estaba más o menos calmado. Le quedó. Una media vuelta. Y algo lejos de... Del área. Pero del... Del segundo poste. Pero bien. Igual pone... De que te pone nervioso. Te pone nervioso. Bueno, chicos. Termina la primera parte. Bueno, una primera parte que realmente... A mí me estaba preocupando, la verdad, Talleres. Talleres estaba moviendo mejor la bocha. Guaya. No tenía muchas de peligro. Pero estaba llegando. Estaba llegando. Hasta que cometieron ese error. Vamos ganando. 1-0 mi River. 2-0 global. Vamos a ver qué pasa en el segundo tiempo. Y nada, chicos. También lo invito a que se suscriban al canal. Me regalan, me dijeron un comentario. Estiré a la campanita si les están gustando estos videos. Y nada, chicos. Vamos, vamos por la segunda parte. Control, giro, y levantado. ¡Uh! ¡Uh! ¡Gol! ¡Qué belleza! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonita! Es que mira, mira. Está jugando bien Talleres, pero River está definiendo con lo poquito que tiene. Lo que le cae lo mete. ¿Qué se le va a hacer? Tremendo centro. Y la verdad que la picó muy bien al portero. Con la punta del zapatillo. Bastante ya. La verdad que ya después de eso se ve complicado que Talleres pueda dar la vuelta. Pero wow, wow. Me gustó, me gustó el centro. Muy bonito. Exquisito, hermano. Exquisito. Parecía que no había nada de jugada. Y un de repente se saca este con la puntiña del zapato. Con la puntiña del zapato. ¡Qué guapo, güey! ¡Qué guapo! Se ve fácil, se ve sencillo meter un gol así con la punta del zapato. Pero no, 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 no lo es. Es estar ahí. Es estar ahí. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! El portero no reaccionó. ¡Vamos! ¡Vamos! Prácticamente estamos en los cuartos. ¡Uh! ¡Qué centro! ¡No! ¡La que nos acabamos de salvar! ¡Pero qué centro tan bueno! Cabezazo muy malo de Palacios. ¡Muy malo! Pero la jugada estuvo buena. Eso debía haber... Fíjate. No creo que se le alcanzan a desviar, ¿eh? Creo que se le alcanzan a desviar. No veo bien. Ah, no, no, no. La pica mucho. La pica mucho y termina yéndose a un lado de la portería. Pero ¡guau! Cerca la bala, ¿eh? Talleres. No fue su noche. No está siendo su noche de Talleres. No están jugando mal. Simplemente no es su noche. ¡Uf! Buena ahí. Buena llegada. Buena llegada. Y en ahí bien cerrado la venta por el de Talleres. Pero bien. Vamos, vamos. Se tiene que caer el siguiente. Bueno, si se descuida puede caer hasta el cuarto, ¿eh? ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Oh! Colidio. Trae tantas ganas. La jugada estuvo tan bonita, pero... La definición estuvo muy fea. El toquetero entre él y Borja fue hermoso. ¡Ay, güey! Yo creo que le puedo haber salido mejor. Sí, yo estaría como Borja. Yo estaría igual que Borja. Cosa madre era pa' gol. ¡Uf! ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada! ¿Qué te puedo decir? Ok. Parece que es el ex de River. Pero, ¡guau! La jugada impresionante. O sea, Talleres uno debería haber metido ya desde hace rato. ¡Qué buena jugada! ¡Qué buena jugada el toquetero! Increíble el pase. No se vuelve loco. Tranquilo. Pero el pase que le dan desde la media cancha. Guapísimo el pase. Guapísimo. ¡Qué belleza! La verdad es que ya se lo merecía. Este... ¿Qué están checando? ¿Qué están checando? ¿Qué están hablando? Con un par de pinceladas propias de su talento para que Talleres permanezca con vida en el partido, con vida en la serie. Está detrás de la pelota. Nada, está buscando un fuera de lugar, pero no hay. No hay. Es gol. ¡Qué belleza, hermano! ¿Cómo no entró? ¿Por qué no quiere entrar esa? ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Muy guapo el tiro. Si hubiera entrado, hay que cerrar la grabación y nos vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! Cerró bien, pero tira de esquina. Creo que tenía un poquito más, ¿no? Creo que te pudo haber hecho un poco más con esa pelota, pero... No sé. No sé si buscó un poco el penal o no sé, pero... Siento que tenía un poquito más de tiempo de hacer algo más importante. No, se la adelantó y no llegó. Igual el portero cerró bien, cerró bien. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pégale! ¡Ay, cabrón! No sé si me gustaría ver que le hubiera pegado cuando le quedó con la izquierda de una. O ladear un poco el cuerpo y pegarle un derechazo. Y creo que el centro era innecesario. Creo que era innecesario. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Ah, era, 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 era el de la liquidación ese para liquidar el partido! Yo también, que una antes había un contralor, pero bueno, pero no lo tuvieron, pudieron culminar, pero... ¡Qué bueno! ¡Uh! ¡Qué salvada, hermano! ¡Qué salvada! ¡Qué salvada! ¡Ah, ya había fuera de lugar, pero igual fue una salvada ahí, buenísima! O sea, salvada, salvada, hermosa. Amigo, el bigote no pudo. Y ese era el gol que puede haber dado al mínimo el empate en el partido. Le quedó muy bien la definición, muy mala, amigo. La definición muy mala. Si hubiera la portería, creo que difícilmente lo hubiera parado. ¡Fua! ¡Qué buen disparo, pero! Y bueno, chicos, termina el partido. Victoria de River. Tranquilamente pasa a cuarto de final contra el Colo-Colo de Chile. Va a ser una joya verlo, chicos. Recuerden que la reacción la voy a tener aquí en el canal. Apoyenme bastante. Gracias a los que están dejando el like, a los que están comentando. Y a los que siguen ahí conmigo, se los agradezco de corazón. Y nada, vamos, mi River de corazón. Y nos vemos, chicos. Recuerda suscribirte, regalarme un like, dejar un comentario, te da la campanita. Y sígueme en Instagram, todo abajo en la descripción. Y chao.